Laura Flores, que expresó el sufrimiento que está atravesando o que atravesó luego de que su hijo Alejandro de 15 años estuvo internado en un hospital por culpa del balón gástrico para combatir el sobrepeso. Esta situación al parecer le provocó varias complicaciones que pudieron poner en riesgo la salud o la vida del niño. Esto fue lo que ella nos contó. Si es recomendable, fue lo primero que le pregunté al médico porque mi hija mayor, María, decía ¿Cómo? A los 15 años, ya sabes, ¿no? La santa Inquisición. Le pusiste un balón gástrico a mi hermano. Uno ahorita todo el mundo no lo sabía. Se lo pusimos en Bogotá, Colombia, con un médico reconocido y lo hizo bien. Y yo acá le pregunté al gastro, lo primero que le pregunté, ¿estuvo mal ponérselo esa edad? Me dijo, no, hay riesgos. O sea, hay riesgos como en todo. O sea, es un procedimiento que puede conllevar un riesgo. Le duró 10 meses bien hasta que se movió. Se lo teníamos que retirar en el mes de abril. O sea, fue antes del tiempo. No se reventó, se movió de lugar presionando el páncreas, lastimando el estómago y bloqueando el duodeno. Pero gracias a Dios todo se resolvió a la primera. El susto fue horrible, horrible. Todavía no me recupero. O sea, imagínate, es que cuando la salud de un hijo se ve afectado y cuando además tomas una decisión, porque esa es una decisión como mamá, aunque el niño quiera, que tú tienes que autorizar para tomar, pues puede ser muy susceptible. Ella debió de llevar ese niño para donde el doctor mío. ¿Por qué? Porque sí. Pero ya sabes que la realidad es que todos los cuerpos... Y mañana viene el doctor a hablar sobre ese tema. Le preguntamos. Porque déjame decirte que esos son temas muy complicados. Y si mañana le vamos a tener todos los detalles, las operaciones no hacen milagro y hay que cuidarse después de someterse a cualquier tipo de procedimiento. Gracias.